Música Bueno, bienvenidos a mi primer video de de lo que es este trucos o mitos de la matemática como hoy día es sábado y yo soy natural de Trujillo, olvidé decirlo en el antiguo video pues bueno, como es el primer como hoy día es sábado voy a subir lo que es un video sobre lo que son un mito de las matemáticas vamos a ver cuánto es uno más uno, unos dicen que es dos y hay otras personas que dicen que es tres pues vamos a ver cuánto realmente es uno más uno pasemos a bienvenidos bueno, como les dije vamos a ver sobre si realmente cuánto es uno más uno, ¿no? como digo, algunas personas dicen que uno más uno es dos pero vamos a ver bien, supongamos que acá tengo dos números, ¿verdad? a más b nos da c ahora esto de acá lo podemos descomponer de la siguiente manera 3a menos 2a más 3b menos 2b es igual a 13 menos 12 ¿verdad? 3a menos 2a es a 3b menos 2b es b y 3c menos 2c es c pues bien ahora pasaremos todas las variables que están multiplicando por 3 hacia el lado izquierdo y todas las variables que están multiplicando por 2 hacia el lado derecho entonces dejamos acá 3a más 3b y este 13 que se está sumando pasa a restar es igual a menos 2a pasa a sumar menos 2b pasa a sumar y el menos 2c queda igual ahora bien pues lo que podemos hacer es acá descomponer el lado derecho ¿cómo así? esto lo dejamos igual por el momento por decirlo acá 1 más 1 multiplicando por a 1 más 1 es 2 por a 2a y de la misma manera hacemos para los demás ahí está 1 más 1 es 2 por b 2b menos 1 más 1 es 2 por c 2c ¿verdad? ahora vamos a factorizar este lado sacamos lo que es el factor común que es 3 y tenemos 3 más a perdón 3 por a más b menos c que es igual a de acá igual de esta manera factorizamos que el factor común es 1 más 1 1 más 1 que multiplica a a más b menos c ¿verdad? como pueden ver acá tenemos dos términos que se están multiplicando esto se elimina y me queda acá que es 3 es igual a 1 más 1 ¿verdad? ahora ¿qué opinan ustedes? realmente 3 es igual a 1 más 1 pues esta es una paradoja o un mito matemático les invito a comentar en la caja de comentarios si es que hay algún error o si es correcto no se olviden de darle like suscribirse para nuevos videos y como y de acá el otro sábado les estaré enseñando un nuevo truco o un nuevo mito y este martes subiré y como les dije este sábado estaré subiendo perdón este sábado que viene estaré subiendo un nuevo truco o mito de la matemática y este martes empezaré a subir mi primer video que será de conjuntos espérenlo y no se olviden de compartir esta pequeña paradoja y no se olviden de dejar en la caja de comentarios cuál es el error de esto gracias hasta luego